Colombia está dentro de las generales de lo que son el resto de los países de América Latina. Hay muy poco hecho. Esto no significa que haya deshonestidad científica. Lo que significa es que no hay datos acerca de qué es lo que está pasando. Cada vez hay más dudas y más escepticismo acerca de la fidelidad o de la verosimilitud de los resultados en investigaciones biomédicas. Es fundamental que exista, junto con educación, mecanismos institucionales en las organizaciones, en las universidades, en la academia, para poder detectar este tipo de situaciones y poder actuar en consecuencia. La honestidad es intrínseca a cada uno y eso es algo que ninguna educación puede cambiar. Lo que sí puede cambiar, a lo mejor, es el marco para que aquellos que son honestos puedan tener el respaldo institucional y aquellos que no lo son puedan tener los castigos correspondientes como en cualquier otra situación, en cualquier otra profesión, en cualquier otra actividad laboral.